Buenas tardes, Jirico, información en vivo desde la provincia del Santa, en donde de nueve piscinas que operan en los distritos de Chimbote y Santa, solo tres están aptas para bañistas. Así lo ha informado el jefe de la unidad de salud ambiental de la red de salud pacífico norte, Eder Montesinos Cabanillas. Estas piscinas que están en condiciones saludables son el mirador, el vivero forestal y el acuario. Exactamente los resultados de los análisis microbiológicos del agua en esos lugares de esparcimiento se encuentran en buenas condiciones, cumplen con la limpieza en los servicios higiénicos, testidores, tienen un sistema de desinfección y cuentan también con la aprobación sanitaria. Sin embargo, él ha mencionado que volverán a realizar un operativo en la fontana para poder ver exactamente si se ha actualizado la aprobación sanitaria. Escuchemos las declaraciones del funcionario. Mayormente en la zona rural, eso todavía les falta. No cloran constantemente, por eso nosotros estamos ahí constantemente detrás de ellos, porque se olvidan, solamente agregan agua y no crean que solamente es un cuadrado de agua y ahí el agua está estancada. O sea, tiene que tener un sistema de recirculación de agua y también tiene que estar clorada el agua, o sea, tiene que haber un desinfectante, porque sabemos que es mayormente. Asimismo, también mencionó que las otras cinco piscinas en la zona rural de Chimbote y Santa no cumplen con las normas sanitarias, por lo cual instan a los dueños de estos centros de esparcimiento exactamente a aplicar estas normas sanitarias. Informó por exitosa Perú, Nadia Viera, en Chimbote, en los 105.9 de la FM, exitosa la Bosque Integral Perú.